Gracias por acompañarnos. Para seguir con nuestra agenda académica, iniciamos con el panel Oportunidades a corto plazo en el Caribe. Nuestra costa Caribe, dada sus condiciones climáticas, es visto como un escenario atractivo para el desarrollo de proyectos de energías renovables. Es importante conocer todos los factores que de alguna u otra forma tienden a facilitar la gestión de estas iniciativas. Conozcamos cuáles son estas oportunidades a corto plazo en el Caribe colombiano a través de los siguientes casos. Invitamos a nuestros panelistas. Iván Martínez Ibarra, Director General de GAL, Casos Malambo, Galarazamba, entre otros. Pedro Villamizar, Jefe de División de Ingeniería en el Colombia. Alejandro Lucio Cháustre, Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Energías Renovables. Vivian Eljaic, Gerente de la Andi Seccional Cartagena. ¿Quién será la moderadora de este panel? Le recordamos que puede seguir el tiempo de la presentación del panel doctora Vivian a través del monitor que está en la parte de atrás del recinto. Ahí puede hacerle seguimiento al tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A Iván, a Pedro y a Alejandro por acompañarnos en la tarde de hoy. Con el panel de hoy, pues con este panel cerramos, pero como dicen, los últimos serán los primeros. Seremos los primeros. Quiero presentarles a nuestros panelistas. Este panel, pues, llamado oportunidades en el corto plazo en el Caribe. Esta mañana abrimos con la buena noticia de que Barranquilla es la ciudad, entró dentro de las ciudades en el mundo para convertirse en la ciudad energética del país y de la costa, entonces vamos a hablar un poco de las oportunidades que los panelistas nos pueden mostrar, se pueden llevar a cabo en el Caribe. Bueno, tenemos a Iván Martínez Ibarra, el socio fundador de EGAL. Es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos energéticos como parques solares, eólicos y otros. Su objetivo es el de incentivar fuentes de energías verdes complementarias a las convencionales que le permitan al país contar con una oferta energética sostenible. Hoy adelanta un proyecto en Galera Zamba, del cual nos hablará un poco en la tarde de hoy. Pedro Villamizar es el jefe de la División de Energía de ENEL. En Colombia, ENEL es accionista de EMGESA. ENEL es la principal empresa de energía en Italia. Están en 30 países, 5 continentes y cuentan con más de 65 millones de usuarios en el mundo. ENEL asumió un fuerte compromiso en relación con las fuentes de energías renovables y con la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías ecológicas. Y por último, Alejandro Lucio Chaustre, que es el director ejecutivo de la... La Asociación Colombiana de Energías Renovables. La asociación fue creada en el 2016. Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que agrupa más de 40 compañías a nivel local y global y que ha hecho su apuesta por las energías renovables. Lucio es experto en el mercado eléctrico colombiano y hoy es el responsable de impulsar la inclusión de las energías renovables en la matriz energética del país. Muy bien, entonces, como preámbulo, todos conocemos que la ley 1715 del 2014 ofrece incentivos tributarios a las empresas que impulsan la producción de energías alternativas. Sabemos que ante la crisis energética que afronta muchas veces el país por varios años, por el fenómeno del niño, uno se pregunta por qué entonces es tan precaria la producción y energía de estas energías alternativas. En Colombia solo el 1% del consumo de energías proviene de este tipo de energías, cuando en España, por ejemplo, es el 30% y en Portugal, perdón, en España es el 20%, en Portugal es el 30% y así muchos otros países ejemplos de consumo de este tipo de energías. También se ha establecido que la región Caribe tiene un potencial alto para generar energía eólica y otros tipos de energía. Queremos que nos cuenten hoy qué tipos de oportunidades reales hay en la costa Caribe, qué debemos hacer desde el sector público, desde el sector privado, para poder aumentar y generar una mayor cantidad de energía de este tipo en nuestra costa Caribe. Vamos a empezar entonces con la dinámica del panel, van a tener 10 minutos cada panelista de presentar su proyecto, sus iniciativas, qué están haciendo cada una de sus organizaciones o instituciones y luego vamos a las preguntas. Iván. Bueno, Vivian, muchas gracias. Yo traje una pequeña presentación para repasar algunos temas y entrar en... Bueno, para ubicarnos un poco en el consumo de energía que tenemos en Colombia, aquí vemos que tenemos instalados unos 12, 11 gigas de energía en todo el país. Generamos básicamente con hidráulica, como todos conocemos, ahí aparece un 1% de otros, un poquito menos, y esa es básicamente nuestra matriz energética actualmente. En el mundo, así vemos cómo va creciendo la energía eólica. Muchas personas creen que esto es algo novedoso, esto ya es una realidad en el mundo. Vemos que en el 2015 teníamos 432 gigas, y en Colombia toda la energía instalada que tenemos, alrededor de unos 12, 15 gigas. Es decir, que en eólica tenemos una gran cantidad de energía instalada en el mundo. Aquí en la eólica vemos un caso muy interesante que es China. Los chinos no son muy reconocidos por el amor al medio ambiente, sino más bien por los costos. Y ellos, energía que sea muy costosa, pues no la utilizan. Y aquí es una prueba que ya la energía eólica pasó el hecho de que solo se utiliza cuando somos amantes del medio ambiente, y ya se utiliza porque es negocio, es económica. Aquí vemos en China que en el 2012 se empezó a generar más energía eólica que energía nuclear, y de ahí ya siguió subiendo. Ahora vamos un poquito a cómo estamos en Colombia con respecto a las energías eólicas y el potencial que tenemos. Aquí en este mapa, que es un mapa muy disiente, un mapa oficial, elaborado por la UFME, que depende del Ministerio de Minas y por el IDEAM, dice que la mejor ubicación para colocar un parque, en el título abajo, no sé si lo alcanzan a leer, dice mejores ubicaciones para el desarrollo de la energía eólica. Ni siquiera habla de dónde sopla mejor, dónde sopla peor, nada de eso, sino que ya recomienda dónde montar un parque eólico. El sitio número uno es aquí, en nuestra costa atlántica, en el departamento de Bolívar, en la zona de Galera Zamba. Y la Guajira está de número seis, como ustedes ven allí. Nosotros hemos encontrado algunas inconsistencias en estos datos, pero nos dan una visión de hacia dónde ir. Estudios muy serios y muy recientes, muy detallados, de empresas muy grandes, nos confirman que la mejor zona para desarrollar proyectos eólicos en el país es el departamento de la Guajira. Pero la Guajira tiene un inconveniente muy grande, y es cómo yo saco esa energía, cómo yo la llevo a los consumidores. La Guajira no consume energía. Quien consume energía es el centro del país, la costa cartagena, barranquilla y el interior muy especialmente. Cómo yo la llevo. El llevarla cuesta muchísimo dinero. En cambio, aquí en Galera Zamba, tenemos todo para generar. Pero vemos con preocupación que el gobierno nacional se montó en un megaproyecto de construir una línea que cuesta millones de dólares con el apoyo de empresas muy importantes, como es el caso de Nel y otras. Proyecto que aplaudimos y nos parece muy bueno, pero no entendemos por qué con una pequeña inversión podríamos interconectar a Galera Zamba y toda esa costa de allí, porque no es solo Galera Zamba, es toda esa costa donde vemos terrenos que no tienen ningún uso. No hay ganadería, no hay agricultura, no hay nada. Y podríamos rápidamente desarrollar energías geólicas sin esperar a la construcción de esta línea que en el mejor escenario estaría en el 2021, en el mejor escenario. En cambio, esta línea que yo les comento es una línea que en cuestión de seis meses se podría conectar. Conectamos Galera Zamba con la subestación de Bolívar y de ahí podríamos desarrollar estos proyectos. Ahí vemos el listado, este es el listado oficial de mejores ubicaciones para el desarrollo. Vemos que está Galera Zamba de primero. Entonces, el llamado aquí al gobierno nacional es que nos colaboren en esa conexión de Galera Zamba a la subestación Bolívar. En plantas solares fotovoltaicas, acordémonos que hay dos sistemas, solar lo podemos utilizar con fotovoltaico o con térmico, vamos a hablar de fotovoltaico. Aquí se ve claramente que más del 90% de las zonas con alta radiación están en nuestra costa Caribe y hacen parte de las zonas lideradas por un operador de red que se llama Electricaribe. Ese operador de red, si bien tiene algunos inconvenientes en este momento, en lo personal, he visto personas diligentes que están ayudando al desarrollo de estos proyectos. La conexión a la red nacional es un tema muy delicado en el desarrollo de estos proyectos. Si no logramos esa conexión, no tenemos ningún proyecto. Muchas personas se me acercan. Mira, yo tengo una finca grandísima de 600 hectáreas, ahí pega un sol durísimo todo el año, eso debe ser una maravilla. Pero cuando vemos cuáles serían las posibilidades de evacuar esa energía, nos encontramos que no hay posibilidades. Y si no tenemos manera de sacar la energía, pues los proyectos son muy complejos. La invitación va a la ANDI y además a demás agremiaciones a que tengamos claro esto e invitemos a toda la cadena productiva que monte sus empresas en la costa Caribe, que se enfoque en el desarrollo de la costa Caribe para que generemos unos clústeres que nos aumenten la competitividad. Es para los proveedores de estos servicios y productos muy costosos cada vez que ellos vienen no tienen oficinas acá y tenemos que pedirles que monten oficinas acá y acompañarlos en ese tema. Después vemos cómo viene creciendo la energía solar. Si bien en el mundo se genera mucho más energía con eólica que con solar, estamos viendo un cambio. Los paneles han disminuido mucho. En la presentación anterior nos mostraron algunos números. La caída en los precios de los paneles es muy alta, la caída en los inversores es muy alta y vemos cómo la energía solar viene creciendo de manera exponencial, literalmente, como lo vemos en la gráfica. Aquí vemos un comparativo de tres energías. vemos la eólica que va liderando. Muchas personas piensan que la fuente de energías alternativas que más genera es la energía solar y no es así, es la eólica. La solar es más comercial. Los proyectos eólicos son mucho más grandes, más complejos, más costosos, pero son más rentables. Después viene la energía solar y después vemos la energía nuclear que, como todos sabemos, ha decrecido porque han cerrado inclusive plantas nucleares en el mundo. Y esa era la energía en la que todos teníamos la esperanza y vemos que eso se ha apagado un poco. Aquí vemos cómo ha decrecido el costo de los paneles. Impresionante. Lo que ha motivado toda esta revolución. Otra gráfica de cómo han caído los precios. Esta es la red nacional y es un tema muy importante porque las personas que quieran desarrollar proyectos tienen que hacer una intersección entre el predio que ustedes tienen o el predio donde quieren ubicarse. Tienen que ver la radiación solar, pero tienen que ver cómo van a evacuar esa energía y es un tema en el que he repetido varias veces porque es allí donde se cae la gran cantidad de proyectos. Y por último, pues, decirles que en los Estados Unidos en este momento se está generando muchísimo más empleo, muchísimo más empleo en las energías renovables que en la suma de todas las energías convencionales juntas. Y esa revolución es la revolución que deberíamos traer a Colombia para generar empleo y convertir nuestras energías convencionales en estas energías que se llaman alternativas y generar muchos empleos. Yo comparo esto y siempre lo digo en algunas presentaciones con la telefonía celular. Yo tuve la oportunidad en mi familia de ver el tema de la telefonía celular. Recién entraba a Colombia y veía cómo personas con un gran conocimiento decían que eso de la telefonía celular iba a ser para unos pocos, que eso iba a ser unas pequeñas élites que iban a utilizar esos aparatos que eran muy costosos y que eso era muy difícil masificarlo que íbamos a seguir con el teléfono tradicional. Pues las plantas a carbón ahora son el equivalente a las centrales de teléfono de las casas que antes uno lloraba para que le pusiera una línea a una casa, ahora son ellos los que lloran para que uno ponga la línea y todos andamos con un teléfono celular y cuando digo todos somos todos. Yo estoy seguro que tarde o temprano así va a suceder con estas energías alternativas y los invito a que vean este tema con mucha seriedad con mucha profundidad porque creemos que es una oportunidad de negocio muy importante. Muchas gracias. Gracias Iván. Ahorita más tarde nos cuentas acerca de tu proyecto en Galera Zampa. Pedro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero pues agradecer a la Andy por abrir este espacio de discusión tan interesante para mostrar las tecnologías. Como ya mencionaba Vivian, vengo en nombre de Codensa, una de las compañías del grupo en él aquí en Colombia. Las compañías son Codensa y MGESA. Lo primero pues un poco de lo que ya se mencionó pues somos una multinacional que está digamos en los negocios de distribución, generación y comercialización de energía alrededor de todo el mundo con más de 60 millones de clientes alrededor del mundo y en este momento pues en un proceso de transformación y en un proceso de redefinición de la misión de la compañía muy en la línea de las tecnologías alternativas y muy en la línea de terminar como tú mencionabas con esos teléfonos fijos que son las plantas térmicas en un compromiso que ya es una decisión del grupo. Pensamos pues que ante los desafíos actuales que tiene el mundo pues queremos trabajar para desarrollar nuevas formas de llevar la energía tanto a las industrias como a los hogares y pensamos mucho en que debe ser para el bien y el crecimiento de las comunidades de los países y de las ciudades donde hacemos presencia. Voy a enfocarme en un tema que es bastante importante y complementario para todo lo que se ha discutido durante la sesión de hoy y es el almacenamiento de energía el storage que es un poco y nuevamente volviendo a tu historia de los teléfonos celulares es algo que se siente un poco lejano sin embargo vemos como en el mundo pues están pasando cosas muy importantes alrededor de estas tecnologías y cada vez están más cerca y más asequibles tanto para empresas como para hogares. Este es un tren un tren que se va a lanzar el próximo mes en Alemania es el primer tren de pasajeros con una pila de hidrógeno y con pilas digamos de ion litio o baterías de ion litio para almacenar con cero emisiones del mundo son casos y tendencias que ya se están dando hace apenas cinco días Tesla lanzó el primer camión eléctrico con una autonomía de 804 kilómetros todo digamos con baterías de ion litio garantizan un millón seiscientos mil kilómetros digamos este vehículo va a garantizar eso y van a instalar unos megacargadores una red de megacargadores que va a permitir que en 30 minutos este camión adquiera nuevamente seiscientos kilómetros de autonomía como decía esto está basado en baterías de ion litio y valga la pena mencionar el 49% de las reservas de litio del mundo están en Latinoamérica lo que también representa una oportunidad digamos a nivel de la región el temor obviamente y lo que siempre se discute en los proyectos donde se quiere involucrar el storage es el precio y como hemos visto durante todo el día todas las gráficas tienden a irse al eje de la X en las baterías pasa lo mismo baterías empaquetadas están llegando a cierre del año pasado según un estudio de McKinsey a 227 dólares por kilovatio y lo que se prevé es que para finales de esta década ya está en 190 en el 2030 la apuesta es que llegue a 100 dólares digamos el kilovatio hora almacenado esto que significa que no que no vamos a digamos las tecnologías de almacenamiento realmente ya están llegando a ser viables para el negocio y Codenza está digamos comprometido y cree firmemente en eso por eso les quiero antes de entrar en los temas también contarles que otra cosa que apunta a que el precio o las condiciones del precio mejoren es un estudio que publicó en octubre hace un mes la universidad de Stanford donde menciona donde hicieron ya unas pruebas y desarrollaron una batería basada en sodio que es 80% más barata que la de ion litio básicamente por una razón porque extraer y refinar una tonelada de litio cuesta 15 mil dólares y hacerlo propio con un material basado en sodio cuesta apenas 150 dólares entonces como ven la tendencia es hacia disminuir el costo no solamente por el desarrollo de la tecnología per se sino porque surgen nuevas tecnologías como el sodio o el grafeno que también se está trabajando a nivel mundial o el mismo hidrógeno como lo veíamos en el ejemplo de Alemania con este contexto quiero hablarles de tres temas muy concretos el primero una tecnología del grupo y que comenzaba a traer el próximo año a Colombia que es el B2G que es el Vehicle to Grid una tecnología que permite movimientos bidireccionales de energía entre vehículos eléctricos y la red de distribución ya vamos a ver un poco en detalle eso lo segundo la adquisición de una compañía por parte del grupo una compañía con base en Washington que se llama Demand Energy esta compañía básicamente tiene un elemento que es fundamental para que todo esto pase y es Software una compañía que es experta en la digitalización de los procesos que integran los sistemas fotovoltaicos los sistemas eólicos con el almacenamiento de energía vamos a ver un par de casos puntuales y por último contarles acerca del memorando de entendimiento que el grupo del que hace parte Codensa firmó hace dos años con Tesla para distribuir a nivel global digamos las baterías Tesla cosa que va a pasar en Colombia el próximo año a través de Codensa un corto video para entender un poco que es V2G Energy Energy es parte de nuestra vida en la vida no podemos vivir sin eso ¿sabes cómo puedes ayudar a encontrar nuevas formas de gestionar la energía en tu país? Con un proyecto innovador de Enel y Nissan puedes ayudar a transformar la forma que usamos la energía Enel y Nissan trabajan con Nouve para hacer vehículos eléctricos una parte integral de la grida con vehículo o tecnología o tecnología o tecnología o tecnología o tecnología o tecnología en la noche drive a trabajar en la mañana y luego la energía en la grida cuando paras cuando su auto se conecta a un punto de la ciudad se convierte parte de la grida es como si su auto se convierte una planta y te pagas cada vez el operador usa energía de tu auto en otro caso el tiempo tu vehículo es conectado a la grida la energía en la grida y el más dinero que puede obtener descubrir tecnología de la tecnología de la energía para descubrir cómo puedes cambiar la manera que usas energía y become parte de la economía usas vehículos para brindar tecnología y join el esfuerzo para hacer un uso más eficiente y sustentable de energía bueno pues básicamente lo que lo que hace esta tecnología digamos que es una alianza entre como veíamos ahí el grupo en él una compañía con base en california que se llama nubo y nissan que es digamos uno de los abanderados en el tema de vehículos eléctricos lo que hacen básicamente digamos este concepto es transformar los vehículos eléctricos en redes de distribución en minicentrales móviles un poco lo que lo que nos permite esta tecnología es a partir de un equipo que puede manejar la energía en los dos flujos poder tanto recibir energía en los vehículos para efectos del transporte como en algún momento entregar energía a un hogar o a una pequeña industria porque no en un momento donde se necesite digamos energía este es un caso digamos que quisimos traer esta sección o este panel tiene como propósito hablar de oportunidades que tenemos a la vista y pareciera que esto no está tan cerca pero esto es una realidad esto ya está pasando ya está instalado los equipos están desarrollados el software está desarrollado y la idea de Codensa es traerlo el próximo año a Colombia y masificarlo para que empiece a suceder la movilidad eléctrica aunque es una apuesta que también tenemos serias dudas de si ya va a llegar pues todas las señales apuntan a que va a ser más rápido de lo que pensamos recientemente en Europa por ejemplo en Francia prohibieron la fabricación de vehículos diésel a partir del año 2030 o sea ya hay movidas que están mandando la señal de que la movilidad eléctrica llegó y este tipo de tecnologías pues van a transformar la forma en que consumimos la energía pues es el caso de una compañía en Dinamarca que ya está utilizando este tipo de servicios entrando en el segundo punto que es Demand Energy la compañía que digamos está o se adquirió digamos para poder complementar toda la apuesta de renovables del grupo a nivel mundial básicamente lo que lo que tiene como expertise es el software es poder digitalizar e integrar de manera eficiente y óptima todo lo que hemos hablado durante el día energías renovables eólicas fotovoltaicas con el almacenamiento de energía y eso cómo se transforma digamos en beneficios y en un retorno de inversión eficiente para quienes utilizan este tipo de tecnologías hay aplicaciones para diferentes segmentos comercios industrias compañías de transmisión y distribución inclusive temas de microgrids y plantas virtuales de energía y digamos que me quiero centrar en un caso que es un edificio de 673 apartamentos en Nueva York este proyecto digamos fue reconocido hace un par de meses con un importante premio de innovación básicamente aquí se integró un sistema fotovoltaico en el corazón de una ciudad como Nueva York y se logró integrar tecnología fotovoltaica almacenamiento de energía y a través de software lograr que todos los habitantes de este edificio no sólo optimizaran sus consumos tuvieran reducción de costos sino que también optimizaran sus inversiones obviamente esto fue posible porque el marco regulatorio en estos países pues está adaptado para cada tecnología cada tecnología tiene un marco regulatorio que permite que los precios de contratos de largo plazo por ejemplo sean viables y que sean comparables y acaparables con sistemas de generación tradicionales por último hablarles del memorando de entendimiento que ya está firmado con Tesla a nivel global básicamente estos son los equipos o las baterías power pack de Tesla que tienen básicamente 16 módulos insertados y que permiten son módulos de 50 kilovatios cada uno y son escalables con soluciones como de baterías como estas y sistemas fotovoltaicos han solucionado casos como el reciente la tragedia que recientemente ocurrió en Puerto Rico lograron levantar buena parte de lo que se requería a nivel de suministro eléctrico con tecnología de almacenamiento de Tesla obviamente pues temas de calidad de potencia que permiten mejorarse y estabilizarte con soluciones digamos integradas como las que vemos en la imagen y un ejemplo de lo que estamos haciendo a nivel mundial esta es una de las ofertas que sacamos en el mes de marzo en la compañía que tenemos en Sudáfrica básicamente un kit para el hogar con una batería home de Tesla un pequeño sistema fotovoltaico y un software que permite que los usuarios finales en sus casas puedan digamos integrar y controlar y monitorear el consumo y la autogeneración de sus hogares digamos que quise mostrar este ejemplo porque percibimos que se siente muy lejano la llegada de estas tecnologías pero veíamos en la presentación anterior del panel anterior como los precios de absolutamente todo lo relacionado a energías renovables están cayendo y eso incluye el storage el storage ha sido el gran mito y el gran coco digamos de las tecnologías y de este tipo de renovables pero definitivamente ya están accesibles y están a la mano de nosotros nuestras oficinas en el Caribe colombiano ya están abiertas aquí en la ciudad de Barranquilla Codensa ya está presente en la ciudad de Barranquilla desde hace un año estamos obviamente complacidos de poder construir diseñar y estructurar proyectos ambiciosos modernos y que le apuesten digamos a la eficiencia energética y también a la eficiencia financiera de todos los empresarios que están hoy presentes aquí muchas gracias a la Andy por el espacio y por permitirnos mostrarle pues que el futuro está realmente muy cerca muy amable muchas gracias Pedro